como esta buenas noches estamos transmitiendo completamente en vivo desde las afueras del palacio de gobierno aquí en la capital del estado donde bueno en un hecho pues inédito el gobierno estatal mandó elementos de la policía auxiliar a desalojar a empresarios que se mantenían apostados desde esta mañana aquí en las instalaciones esperando una audiencia con el gobernador para que les fueran pagados alrededor de entre 400 y 500 millones de pesos que exigen por adeudos de obras y servicios que se brindaron desde la administración pasada sin embargo pues bueno en lugar de atenderlos el gobierno del estado ellos pedían una audiencia con el gobernador miguel ángel llunes linares y en su lugar pues el gobierno estatal les mandó a estos elementos de la policía auxiliar y además elementos de ayudantía que a decir de algunos empresarios y empresarias que estuvieron desde alrededor de las 10 30 de la mañana en el interior de el palacio de gobierno pues fueron amenazados y les están diciendo que debían salirse o si no a tenerse las consecuencias fueron amenazados de muerte y algunas de las empresarias allá adentro pues fueron lesionadas también en su integridad física presentan algunos raspones algunos rasguños en diversas partes del cuerpo pues pues insisto un hecho inédito puesto que esto estos actos de represión pues prácticamente nos hacen como regresar a la administración actual hay que recordar que el gobernador había señalado que iba a haber un gobierno de puertas abiertas sin embargo bueno con esta visita que hicieron los empresarios aquí y el hecho de haberse quedado pues prácticamente todo el día allí en la sala de espera hay a las afueras de las de la oficina del gobernador pues comprueba que no están de puertas abiertas puesto que pues les mandaron a un número considerable de elementos de la policía auxiliar quienes en este momento mantienen rodeado el el palacio de gobierno y bueno negándose a pagar alrededor de entre 400 a 500 millones de pesos de la agrupación de empresarios empresarios sos que son solamente una parte de los adeudos que dejó la administración de javier duarte de ochoa aquí en el estado de veracruz con relación a los empresarios justamente aquí podemos ver cómo se han apostado aquí a las afueras del palacio aquí sobre el parque juárez y bueno desde hace unos minutos están dando declaraciones y señalando esta arbitrariedad del gobierno estatal que bueno pues prácticamente ha derivado en que ellos señalen de manera pública que están pues prácticamente arrepentidos de haberle dado en su momento el voto a miguel ángel júnez linares porque creyeron que iba a tener un gobierno distinto al de javier duarte de ochoa pero bueno hoy se han topado con esto los empresarios veracruzanos hay que recordar que la deuda con este sector pues es superior a los cinco mil millones de pesos sin embargo empresarios sos que son alrededor de 80 empresarios los de esta agrupación reclama alrededor de 400 a 500 millones de pesos y bueno en lugar de pagarles o pues tener la audiencia que querían con el gobernador miguel ángel yunes pues los mandaron a sacar esta noche así que pues bueno esto es parte de lo que se está viviendo en este momento aquí en la capital del estado ellos pues insisto señalan que están arrepentidos de haber votado por el gobernador y que bueno en este momento van a empezar a planificar las acciones legales que se van a emprender a partir de este desalojo efectuado esta noche aquí en el palacio de gobierno cabe destacar que hace unos minutos también gobierno del estado envió un comunicado en el que señala que pues van a revisar justamente si estos empresarios en realidad dieron el servicio por el que están ahora reclamando sus pagos pero bueno hay que destacar que ya había esta posibilidad de que estos cinco mil millones de pesos que pues prácticamente es una cifra depurada puesto que hay que destacar que se reclamaban más de 11 mil millones de pesos a los diversos empresarios del estado de veracruz y también algunos foráneos que bueno muchos eran de empresas fachada y bueno tras esta depuración por una serie de delineamientos que estableció el mismo gobierno del estado pues finalmente quedó en este en este monto y ahora el gobierno del estado dice que va a corroborar si en realidad prestaron el servicio o no cuando bueno se supone que ya estaba depurado todo el padrón de empresarios vamos a escuchar parte de lo que está diciendo una de las empresarias el otro el dirigente estatal del pan se benefició con 70 millones de pesos de contratos estatales como valores de contraste para ustedes para que ustedes salen en el otro lado los como afectados la verdad no sé desconozco esa parte no estaba enterada entonces cuál es cuál es el mensaje pues ya al caer la noche ahora que recién fueron desalojados lo que dijimos desde que llegamos no queremos otra cosa no queremos ni siquiera que nos reciba el gobernador queremos que nos paguen es lo único ya no queremos citas este ni una mesa de diálogo mesa de trabajo es más el hijo es que se está depurando porque hay muchas empresas fantasmas depurando depurando cuánto tiempo dos años de tu gobierno depurando te faltan tres meses para irte y no pudiste terminar de depurar a castañeda mi empresa esco de méxico el servicio presto al gobierno de tecnología a la secretaría de educación y cuál es el monto que le ha deuda no por cuestiones de seguridad ahí escuchamos parte de lo que dijo una de las empresarias que bueno reclamó este día junto a una treintena más de empresarios pues los pagos que se les den a sus empresas y bueno así como escuchamos que la cep es uno de los grandes deudores efectivamente otros empresarios coincidían justamente en que la secretaría de educación de veracruz pues ha sido uno de los entes que más debe a los empresarios y hay que destacar también una cuestión súper importante los empresarios hace rato señalaban que he dado juicios mercantiles a favor justamente de ellos y en lugar de que el gobierno estatal pague montos incluso que son muy pequeños como unos 600 mil pesos o tres millones de pesos pues ha optado por ampararse para evitar pagar pues estos montos ellos señalan que esto posiblemente podría ser por el tema de que puesto que el gobierno entrante será de otro partido pues le va a dejar justamente esta carga esta carga monetaria esta carga presupuestaria a la administración entrante así que pues bueno insisto esto es parte de lo que se está viviendo justamente aquí a las afueras del palacio de gobierno y así como vemos aquí en este momento atrincherados a los elementos de la policía auxiliar pues bueno también en todas las entradas en zaragoza en leandro valle también hay elementos que están custodeando las entradas al palacio de gobierno lo sacaron aparentemente con la justificación que el palacio se cierra a las 9 de la noche pero lo sacaron sin haberles dado respuesta a sus peticiones y bueno ahí está justamente y ya será cuestión de los mismos empresarios conocer cuáles van a ser las acciones legales que van a tomar una vez que bueno esta situación haya sido valorada por todos ellos de la manera en la que debe ser y que bueno pues llegar justamente entre ellos a un consenso y pues a ver cuál es el procedimiento siguiente debido a que pues prácticamente ya asumen que el gobierno del estado se va a ir sin pagarle sus adeudas pero me parece que se obliga pero se obliga a un pronunciamiento de los organismos empresariales porque los los que se obligan a ir sin pagarle sus adeudas bueno pues aquí está parte de lo que sucede a las afueras del palacio de gobierno de gobierno y yo agradezco a las personas que se unieron a la transmisión este tema del desalojo de esta noche de los empresarios sin duda va a dar todavía mucho de qué hablar puesto que la magnitud justamente de estas acciones del gobierno estatal pues bueno rebasan por mucho lo que los empresarios habían en su momento tolerado pues es un sector que siempre ha sido crítico justamente del actuar de las administraciones y por supuesto también ha sido crítico del actuar de organizaciones que optaban justamente por venir y protestar sin embargo bueno pues ahora a ellos les tocó venir protestar y bueno ser víctimas también justo de lo que llaman la represión del gobierno actual así que buenas noches a las personas que nos acompañaron y espero que les haya sido de utilidad la información por supuesto lo que vaya saliendo ahí nos pueden leer en los editores y nos pueden escuchar en oliva noticias así que muchísimas gracias que pasen todos bonita noche y nos vemos muy pronto cualquier situación cualquier cuestión que continúe saliendo de este desalojo a los empresarios pues con oportunidad se los estaremos informando buenas noches